Hola amigos de Mundo Tuerca, mi nombre es Alberto Morizaki, gerente de Estudios Económicos y Estadística de la Asociación Automotriz del Perú. Voy a analizar el mercado según los segmentos. En lo que son vehículos livianos vemos que a octubre, en lo que va el año de enero-octubre 2024 versus enero-octubre 2023, vemos una contracción del mercado de más de 10%, 10.3%. Lo importante acá es que esa caída viene perdiendo ritmo en los últimos meses. Hace dos meses atrás, por ejemplo agosto, la caída era de más de 11%, ahora la caída está más cercana al 10%. En el segmento de vehículos pesados, camiones y buses, vemos que camiones viene creciendo bien y en buses también viene creciendo de manera importante, más de 20%. El desempeño en camiones básicamente se explica porque hay sectores económicos que se han recuperado en comparación con el 2023, sectores como construcción, pesca, agroindustria, agricultura y minería que sigue bien. Y adicionalmente no hemos tenido este año, como si tuvimos a inicio de 2023, conflictos sociales que paralizaron parte de la economía en ciertas regiones del país y fenómenos climatológicos como por ejemplo el fenómeno del ciclón Yaco que también nos complicó. Entonces, esos son los factores que están explicando el buen desempeño de buses. En el segmento de menores motos y trimotos también vemos un crecimiento más en motos que en trimotos y básicamente explicado porque muchas de estas unidades se compraron o llegaron a su boom en el año 2020, 2021, luego de la pandemia y algunas de esas motos ya cumplieron su ciclo de vida y ahora lo que viene es una renovación de esas unidades. Adicionalmente, hay instituciones públicas como municipalidades que están muy enfocadas en aumentar la seguridad de sus distritos y la motocicleta es una herramienta justamente que apunta hacia eso. Entonces, eso es lo que está explicando el buen desempeño de las motocicletas, por ejemplo. El cierre del 2024 lo que vemos que en Livianos va a terminar con una caída cercana al 8%. Es decir, si bien los últimos meses o la segunda parte del 2024 ha venido mejor que la primera parte no va a ser suficiente para que le dé vuelta y terminemos con cifras positivas. Tuvimos un primer semestre muy malo, más malo que el que nosotros estábamos proyectando y la segunda parte ha venido recuperándose. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos conflictos o protestas sociales, estas huelgas no contribuyen al desempeño del sector y a la economía en general. Entonces, eso podría restar algo. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que también se puso a disposición fondos de las AFPs y eso también le metió algo de combustible al mercado. Sin embargo, a pesar de ello, el mercado de Livianos cae este 2024. En lo que es pesados buses y camiones, vemos una recuperación y un aumento tanto en buses y camiones. Y en lo que es vehículos menores, también vemos un crecimiento al cierre del 2024 con respecto a 2023. El mensaje es que los asociados a la asociación automotriz vienen constantemente trayendo más tecnología, vehículos más modernos, con mayores niveles de seguridad, con menores emisiones de gases contaminantes también y todo eso en beneficio de las personas y del país en general. Esperamos que en lo que resta del año el mercado se recupere, ya estamos casi a cerrar el año y que el W25 en línea con el crecimiento económico, el sector tanto de Livianos, pesados y menores también muestren cifras positivas al cierre del 2025 en comparación con el 2024. Adicionalmente, hay factores que ya, de alguna manera, darían algo de oxígeno a las ventas, como son, por ejemplo, la inflación ya está dentro del rango meta, la capacidad adquisitiva de las personas se ha recuperado, el mercado laboral se ha recuperado o se recupera paulatinamente, hay más empleo adecuado, más ingresos, entonces todavía hay ahí una alternativa de mejora. Adicionalmente, las tasas de interés vienen descendiendo, el Banco Central viene flexibilizando su política monetaria y eso se refleja en menores tasas de interés, tanto para empresas como para personas, entonces ese mayor acceso al crédito también va a impactar en mayor inversión y también mayor consumo. Le invito a todos los amigos de Mundo Tuerca a poder visitar la página web de la asociación, tenemos mucha información, no solamente técnica, sino estadística y de opinión sobre diversos temas que impactan no solamente en el sector automotor, sino en la economía en general. Mundo Tuerca a poder visitar la página web de la asociación,